El Ayuntamiento de la República 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 La obra la verdad es que es un poquito picante En el sentido de que se ríe del hombre Como se ríe de las mujeres Como se ríe del mundo en general Y a su vez Evidentemente Pica muy profundamente para ver Como se ríe del hombre No obstante la obra está montada en la línea de clown De unos personajes un poco descerebrados Los que van a ver ustedes Como no saben en algún momento ni hablar ni conversar Pero que después Sin embargo si tienen una línea de comportamiento Bastante Bueno, otra cosa Este grupo Tiene una historia Y es que empezó allá por el año 74 Con alumnos de la laboral Tengo el gusto de tener como espectadora A una de las La primera alumna Que yo tuve En aquella ocasión La Alicia Pascual Ha habido otros alumnos después Alguno de ellos Muy reconocido En mi reconocido De prestigio Tengo el honor de contarle Con su madre Aquí Javita Allá por los años A mediados de los años 80 Apareció por la laboral Y todos nos quedamos enamorados De aquel chaval Tímido Con gafas Que no se atrevía a subir a un escenario Y que cuando nos dijo Que qué hacíamos nosotros Ensayando allá En aquella aula Que llamábamos Magna De la laboral Le dijimos Entra Y yo que es que Estaba asustado Cuando entró Hacíamos mucho Mucho el gamberto Parecía que Era mucho gamberto Y sus compañeros Enseguida se quedaron Con el guión con ellos Y a partir de entonces Ustedes saben Toda su historia Hizo con nosotros Algunas cosas Y después voló Voló muy alto Hay más alumnos Que han sido Miembros de este grupo De Alventa Me estoy acordando Ahora mismo De Carlos Cabezón O que estoy acordando Ahora mismo De Alba Caro Y me estoy acordando Ahora mismo Cristina Medrano Que no es exactamente De aquí Pero que también De la misma Rebeca Cama La primera hermana De Javi Y de otros Pero ahora mismo Se me escapa La memoria Han pasado muchos alumnos Estos que hoy van a ver Son de la generación De la primera década Del siglo VIII De la primera década Quiero decir Que empezaron allá Por el 2006 2007 2008 Y han ido siguiendo Porque Aunque no viven de esto Porque no vivimos Sin los dos Este mundo del teatro Es difícil El mundo del teatro Ellos quieren seguir Trabajando Espero que les guste Mucho esto La obra es De una horita corta Tranquilos No aburrirnos mucho Y espero que les agrade Y que se diviertan Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Aire caliente! ¿Qué? ¡Aire caliente! ¡Collo! Si no hubiese Cielo despejado Y radiante ¿Qué? ¿Por ahí viene algo? Solo una nube. Hacia el mediodía se habrá desecho en la cumbre. ¿Hacia el mediodía? Cuando el sol esté exactamente en el cénix. ¡Como yo! Va a hacer calor todo el día. Tiempo estupendo para bañarse, para ir de excursión, para viajar. ¡Qué caliente! Situación estupenda para descapotables. ¡Maravilla que seas tan insensible! ¿Qué pasa? ¿Ha hecho de buen tiempo? ¿La nube que se disipa? ¿El sol que está exactamente en el cénix? ¡Es que he hecho yo el mundo así! No, pero no digas el buen tiempo. Así se dice en el parte meteorológico. ¿De qué? Meteorológico. ¡Ah! Ya, pero tú lo repites como un irresponsable. Yo no tengo tiempo para disimular cosas así días y días, como tú. Además, yo no he estudiado. ¿Y cuántas veces te he dicho que eso no tiene nada que ver? ¡Te han salido alguna vez manos en los callos! ¡Cállese las manos! No. Cuando te miro me gustaría poder trabajar tan tranquila como tú. Plantar flores en el jardín. Sabes muy bien que necesitamos las flores. Y el resto del día tumbado pela hierba como si me ha dado. ¿Sabes que yo también trabajo tan duro como tú? Mira, mira, lee, lee, si es que lo quieres ver. ¿Qué es eso? Pues el discurso, el de siempre. Otra vez ha sucedido. Otra vez ha sucedido. Otra vez nos encontramos aquí. Siempre lo mismo. Me lo voy a prender de memoria nada más oírlo. ¿No sabes escuchar? Seis veces en veinticuatro casos distintos he cambiado el texto. Pero tú no lo percibes, claro. Pues ya ves que tu trabajo no merece la pena. Si no lo merece... No merece la pena si uno lo hacía a gusto. Ahora tengo un texto nuevo. ¿Ah, sí? Lo inexorable. Lo inmisorable. He pensado que lo mejor sería concentrar todo el pensamiento en uno mismo. En un hombre que tenga el pensamiento de tener una mujer más alta. Sí, sí, sí. Y más rubia con el pelo muy largo. Sí, súper largo. Y que no le rollen los pies después de llevar tacones. Eso es importante, sí. He cambiado todo eso. Pues espero que no te lleves un desengaño. Sí, pero me gusta cambiar los conceptos. ¿Oyes algo? ¿Esto? Sí, 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 sí. Un coche. Pero es un coche muy grande. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hablo adentro? Es un autobús. ¡Es un autobús! ¡Sí, un autobús! ¡Completo personas! ¡Completo! Por lo menos 50. ¡Cincuenta personas! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Cuántas personas?! ¡Oh, muchas personas! ¡Pero es porque sí! Y... ¡Excursionistas alegres! ¡Sí! Y el conductor. Y la profesora. Y un montón de niños. Bueno, igual es una excursión de mayores. Sí. Y están lleno todos. Y hay más con rubias, con tacones. ¡Paso! Me he quedado fría. ¡Han tenido suerte! ¿Han tenido suerte? Sí. ¿Por qué no te pasa? El sol estaba todavía en el CENIC. ¿Por qué no hacemos algo? ¡Ya hacemos algo! ¿Qué hacemos? Tus informes al Ministerio de Auras Públicas. Los informes al Ministerio de Auras Públicas. Ya, pero... ¡Venticuatro! Sí, veinticuatro y mira, ¿qué? Bueno, algún día harán algo. ¿Algún día? Sí. Cada día es preciso. Y más, ¿ahora qué hacer? ¿Caer un sofocante de verano? ¿Y el sol exactamente en el CENIC? Sí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que la señora directora no puede imaginárselo tan exactamente como es. ¿No? No. Si tú estás en tu... Mira, mira. Si tú estás... En tu... Sentado. En tu buena mesa. No. ¿La mesa? No, no. No, no. No sentarse. Y tú estás sentado. En un sofá. ¿En un sofá? Sí, porque es una señora muy importante. Y como es una señora muy importante, en vez de tener su día, tiene sofá. ¿Qué? Si tú estás sentado en tu buen sofá. Sí. Con tu buena mesa. Con tus buenos ventanales. Los que ves pasan a la gente. Y al vecino. ¡Eh! ¡Eh! Y un aire acondicionado de estos muy fríos que te da así, que te hace el pelo guau. ¡Guau! Y un chico secretario muy guapo. Pero de estos que son mucho, pero de muy, pero de qué guapo es. ¡Ay, qué guapo es! No puedes imaginártelo tan exactamente como es. Sí, no lo imagino, sí. No, el secretario no. Ah, no. La situación. Ah, no. 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 ¡Ah, claro! Estás diciendo que la directora general no puede imaginárselo bien, porque yo he descrito mal el horror. Claro, ya está. En su buen sillón, con su mesa, sus ventanales. ¡Ah! Su buen secretario y secretario. Muy guapo. Conozco a tu restauración. Y, 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 claro, no se lo puede imaginar, ¿no? Catástrofe, mi nena, mi manzica. Eso no tiene nada que ver con la construcción de carreteras. Todo tiene que ver. Tú no percibes la diferencia. No. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que la señora directora Kliemann creo que no hace pasar adelante los informes. No. Los ficha y al archivo. ¿Qué? La archivo. El archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo. La archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo. ¿No crees? Estoy completamente aseguro. Condenada señora Kliemann. Ella no mira ni a la derecha ni a la izquierda. Van un día y la hacen ministra. Condenada, señora Grimán. ¿No te haces para tranquilizar? Que no, que no, que la conozco muy bien. No la conoces. ¡Que sí! ¡Que no la conoces! Bueno, no. Ya está. Pero a una chica así siempre se le conoce. No quieres entender nada. No tienes que nosotros también seamos culpables. Pues, pues entonces... Manda otro informe, ¿eh? ¿Sí? ¡Lore! ¡Apasionada y suplicante! A ver... Condenada, señora Grimán. ¿Condenada? ¡No! ¿Condenada? ¡No, no, no, no! No, 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 condenada. ¿Señora Grimán? Sí, sí, sí. Jaime. Señora Grimán. Señora, sí. No le conozco a usted. No, 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 no le conocemos. Pero sabemos que... Sabemos que es una mujer, porque es una mujer y no es un hombre. Señora, claro. Que sabemos que es una señora. Sí. Que por mucho que... Que sea la que más manda. La más manduna. Que... Que por mucho que haya alcanzado el puesto alto de la empresa... El puesto más alto... El puesto más alto... Y lo más alto. No ha perdido nunca lo de que te importa mucho. El sentido de la importancia. El sentido de la importancia. El sentido de la responsabilidad. ¡Eso! Y claro, ya sabe, la carretera hay que reformarla. Pues imagínese usted un hombre. Un hombre. Pues imagínese usted un hombre, medio hombre, que va en su coche. Se monta en su coche. Abre la puerta del coche. Se monta en su coche. ¡Ahhh! Mientras la pierna entierra la puerta del coche. Y pone la radio. Los cuarenta principios... Otra, 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 otra. Ave María. Kiss FM. Esa, esa, esa. Y Cassuoletor de Xavitú está poniendo su canción favorita. Despacito. No, no, no. Cambiada la cadena. Porque eso no le gusta. Si, si, si. Despacito. Bueno, va muy contento hacia su destino. ¡Que contento voy! Arranca el coche, que no ha arrancado. ¡Ay, ay, ay, vaya, si no lo arranco! Arranca el coche y va hacia su destino muy contento. ¡Hacia allá, muy contento que voy! Está bailando su canción favorita, despacito. Y le llama por teléfono. Es un móvil viejo. ¡Sí! ¡Hola, cariño! ¡A la mamá! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, cariño? Pues muy bien, muy bien. Igual que hace cinco minutos que he estado contigo. Bueno, que sé, que nada, que simplemente te llamaba para ver qué tal estaba. Ah, yo bien, sí, igual. Y que compres para mañana el pan. Pan, pan para mañana. Sí, vale, venga. Sí, eso es. Compralo, ¿vale, cariño? Vale, venga. Venga, adiós un besito, cariño. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Estas llamadas. Pero sigo yendo muy tranquilo hacia su destino. ¡Para que os sigo muy tranquilo, para allá! Y ponen otra canción en la radio. Un, dos, tres, tu pasita pa'lante, María. Un, dos, tres. Y lo vuelven a llamar. ¡Ay, cariño! Cariño, escucha. Que ya sé, que no os he tocado llamar. No, mamá, yo la mamá se llamó hace nada. Sí, cariño, sí, pero es que se me ha olvidado decirte. Sí, a ver, que... Que es que te he dicho que compres el pan. Sí, que me lo has dicho, mamá, sí. Claro que sí, pero que compres también las pastas. Ah, vale, pasta. Pues que ya no puedo, ¿vale? Comprar las pastas también, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, vamos. Que mamá, es que voy conduciendo, ¿sabes? ¡Ándale, mamá, no, 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 no! Pues, claro, un poquito menos tranquilo. ¿Por qué vuelven a estar quedo? Pero sona otra canción en la radio. Un, dos, tres, un pasito pa' darte, María. Que la vuelven a repetir. Pero le vuelve a sonar el teléfono. ¿Agué la imagen? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Te llamo el Cansofón. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, Cansofón, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rudo. Ay, Rudo, encantada. Mira, soy María Teresa. ¿Qué tal está usted? Bien, bien, aquí estamos. Sí, bien, vamos. Y en mi adentro, mire, que este es el motivo de mi llamada. Sí. Es que está pagando más en su factura. Sí, mira, me gusta tirar el dinero, es que soy así. ¿Sabes? No, 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 por favor. Hay que arreglar esto, que no puede pasar. Ya, 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 pero es que mira, señora, aquí estoy conduciendo. Ay, no, conduciendo, no lo puedo, por favor. ¿En qué momento le puedo molestar otra vez? Eh, mañana, mañana. Mañana, perfecto, mañana le llamo. Venga, vale. Voy a dar, porque pase buen día. Adiós, adiós. Sí, 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 sí. Me ha dado un poco a ver, tú así es su destino. ¡Joder! Me ha dicho bastante. Y no he dejado el teléfono y le voy a llamar. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Sí! Ay, Rudolf, perdóneme, vuelvo a acercarme a la Teresa, es que le comento, con la situación que nos están diciendo, tenemos manos libres, tenemos 225 euros más lejos. Gracias, señora, porque me gusta hacer la mamita que suene así también, ¿sabes? No, 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 gracias. No, no, gracias. Disculpen por nada siempre, no lo olvides. Ya, ¿cómo va? No, 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 no. Ay. Ay. Ay, 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 ay. No. No. Ahora sí que oí el sabor. Sí, sí, sí. Mira su coche, ah, wow. Es azul eléctrico y de bandera. ¿Cuántos, cuántos? Uno, y demasiado de prisa. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y yo no me hace caso y luego pasa lo que pasa. No puede ser. Muy miedo. ¿Cuál estaba hablando? ¿Por teléfono? O igual le habían llamado para hacerle alguna falta. O su madre entraba. ¿Y cuál estaba haciendo? ¿La lista de la compra? Claro, se ha caído el molde. ¿Ya no se va a correr? Estaba muy cansado. Simplemente estaba distraído. ¿Pero qué he dicho yo? Él tenía la culpa. No ha hecho caso a todo su alrededor. Y claro, luego pasa lo que pasa. Pero ha sido culpa de uno. Yo solo he visto uno, pero... ¡Hermana! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Junta al bancal de lechugas! Mira, que soy pequeñito, pero que se me ve, que soy grandote. ¡No estoy diciendo! Que soy gordito. Ven, ayúdame. ¡Sí, hombre! Que sí que me ayudes, que es que estoy muy gordito. Es mucho más gordo que yo, que ella, es decir, ¿eh? ¡Nado! ¡Sí, sí! ¡Este le gusta mucho comer! ¡Vale, ahora te ayudo! ¡Venga! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ya ve! ¡Ya podrías haber comido un poco menos, eh! ¡Porque es que mira lo que pesa! ¡Viene! ¡Vamos por aquí! ¡Ayuda! ¡A ver! ¡Venga, ayúdame! ¡Vamos! ¡Tira de ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un poquito! ¡Ay, la leche! ¡Joder! ¿A que te he dicho que estoy más gordo que yo? ¡Con razón! ¡A este le gusta mucho comer! ¡Guau! ¡Este! ¡Este se come bien de chuletas, eh! ¡Este debería andar conmigo con un guía! ¡Chuleta de la abuela! ¡Pero, pero! ¡Pero 500 chuletas, por lo menos! ¡Ah! ¡Muah! ¡Tira de más, que es otro punto! ¡Sí! ¡Uah! ¡Joder! ¡Este igual ha estado en casa de la tía Peppa, eh! ¡Uah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Si estás haciendo broma, me estás ganando a la tía Peppa! ¡Uah! ¡Venga! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos! ¡Esto hay nello! ¡Un poco por aquí! ¡Me lo tiras, por él! ¡Venga, yo te lo voy! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Venga, por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco para aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, un poco! ¡Venga, un poco! ¡Venga, que estás haciendo todo! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venga, un poco para acá! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Ya! ¡Ya, dale! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga tía! ¡Venga sin miedo! ¡Que yo he comido poco! ¡Venga! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No olvídale! ¡Te vas a hacer cristal! ¡Un poco más! ¡Venga! ¡Ya voy! ¡Venga! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡Qué hostia ha calado! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Venga! ¡Va! ¡Quita abajo con esto! ¡Va! ¡Espera! ¡A ver! ¡Es casi tocándose la tupa diciendo! ¡Ay! ¡Que hambre tengo! ¡Que hambre tengo! ¡Así que hambre tiene! ¡Hala! ¡Tú lo tienes! ¡No! 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 ¡Estoy muy muerto de hambre! ¡Tienes que raras! ¡Hala, eh! ¿A qué te dejo con esto? ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡Que sí, que sí! ¡Te voy a arreglar el coche! ¡No! ¡Hay un montón de ahí de chatarra y de chatarra! ¡Pero no tardes! ¡Sí, sí! Bueno, espérame. ¡Hala, eh! Venga, tú solita puedes con eso. ¡Hala! ¡Yo sola, no! ¡Que sí! Hola. ¿Qué tal? Me ha comido un poco, eh. Me ha comido un poco, eh. Me ha comido como hoy, porque me ha quitado todo, eh. Porque es que me necesita la comida. Yo no le digo nada, eh. Pero yo me veo. Cuando yo como los platos, de repente, voy a ver. Y ya no hay nada. Y eso que sé, porque aquí no hay nadie más. Y tú todavía no habías venido. Así que seguro que sé. Porque si no, ¿cuál serías tú? Me ha comido un chocolate como es al día. Es que yo quiero comer mucho más. Pero no me deja. Me dice que voy a almorrar un montón, y que luego no lo voy a poder ayudar tanto. No entiendo por qué. Si el chocolate tiene energía. Mucha. Sobre todo es súper bueno para merendar. Y para la memoria. Siempre, siempre. Siempre, siempre. La tía nos ha dado mucho. Y se comía ya el doble. Porque el tío, que para la memoria, era mucho más bueno. Pero además se lo comía. Y entonces, sí. Se lo comía. Para hacer algo mejor. Para la memoria. Como lo tenía. Pero yo soy igual que ella. Ya está. La cansa con el chocolate. Chocolate pa' aquí, chocolate pa' allá. ¿El chocolate? Sí, sí. A ver. Siempre. La cansa, eh. ¿Ya? ¡Ya vale! ¡Con el chocolate! ¿Pero estás con el chocolate? No. No. Si no te conocías, eh. Venga, ven. Ayúdame un poco. Sí, hombre, otra vez. Pues sí, que guay. Esto pesa mucho. Venga, va. O sea, la mañana se va a subirlo, eh. Venga, a ver tú. A ver. Que no es tanto como parece, eh. No. Un bollo por aquí. Un bollo por allá. Pero bollos no de los que se comen con chocolate, no. Ah. Esos no. Un bollo en la carrocería. Ah. El eje ha roto, naturalmente. ¿Por qué no osciones ha dado? Como un palo romperse el eje. El eje. El eje y el ojo. El eje y el ojo. El eje y el ojo. Bueno. Nada. Esto yo le pongo las manos ahí. Y pim pam pam. Y lo termino. No más. Eh. Pues como sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí entre los dos. Es que pesa mucho, va. Una. Dos. Y tres. Eh. No vale. Pero bueno todo. Bueno, pues eso. Que no se manejará como nuevo, eh. Como nuevo. Jejejeje. Está muerta. Uf. Terrible. Un trozo de carne muerta. Todos somos mortales. Tú y yo. Y nuestra tía Pepa. No. ¿Te acuerdas de la tía Pepa? Sí. Él estaba contando de la tía Pepa. ¡Ay, pero es la tía Pepa! Nos escondíamos que si no nos comía a nosotros. Menuda Pepa era pepunas. Era increíble la tía Pepa. Como crujía en su alojado y que pasaba. Uf. Oye. Dime. ¿Cuándo has estado la última vez ahí en la puta? Eh. No sé. ¿Por qué? Porque tengo la ligera sospecha de que ya no hay ningún indicador. Los chiquillos la pitan a veces. Sí. Ya. Los chiquillos. Sí. Los chiquillos y las chiquillas. Ah, claro. Los chiquillos y las chiquillas. Los dos. Voy a describir esta historia hasta el más mínimo detalle. ¿Alguien se tiene que hacer responsable de todo esto? Ya tenemos bastante. O no es bastante con las ceremonias que hacemos, con las cruces, con la arena rastrillada. Es que eso no es bastante. No, no basta. Pues utiliza la cabeza y piensa. Sí. A ver. Piensa. Ah. Ah, no. O sea, piensas tú. Sí. ¿Los lunes, martes, miércoles, viernes? Sí. Ni pollas. Bueno, pues utiliza la cabeza y piensa. Sí. Sí. ¿Qué cura? O cualquiera de esos que están en los enterramientos. ¿Eh? En los enterramientos. En los entierros. No. En los enterramientos. Porque entierras los mientos. Y los pimientos. Y pimientos. Y pimientos. Mientras vas enterrando. Y en los enterramientos. Lo haces todo, todo. Te entierras todo. Mientos y todo. No. Vale. Sí. ¿Qué me dices, rudo? O sea, que cumplimos con nuestro deber. Y quizá un poquito más. Con la conciencia. Sí. Y solo somos hombres. Ni vaca. Muuu. Concejales. Cuando ocurre una desgracia en cualquier parte del mundo. Entonces nos sentimos llamados. Y ahora se presenta ante nosotros la desgracia. Esta mujer que es... Eh, eh. Los datos personales. Sí, sí, sí. ¿Claro? Y con la chaqueta. ¿Eh? Me ha dado la chaqueta. Pero... ¡Muy bonita! ¿A ti? Sí. Mira, mira en el bolso. Vamos. A ver. A ver. A ver. Pero, ¿qué haces? Ha sido un poco torpe. Gregoria. A ver. Acá hay unos pañuelos. No. Tienes un papel. Una caja de pílaras. Un mono negro de marfil. ¿Eh? ¡Uh! ¡Una caja de bombones! ¡Oh! ¡Empezada! ¡Oh! Sí. ¡Dame eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se lo vamos a gastar. Sí, es igual. No sé, tía. No sé, tía. No sé, tía. Una vez los veo ya... ¡Chocote! ¡Buah! ¡Pues ya bueno, eh! ¿Te acuerdas que está bueno, eh? No sé, tía. ¡No! ¡Uy! Sí, no es verdad. ¡Uy! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Uy! ¡Uy! Venga. Edad. 48. Vale. Mujer. Descapotable. Estás mirando los papeles del coche. Y busca el carnet. No me voy a mirar nunca. Aquí. Aquí. ¿Segura? Venga, va. A ver, hemos quedado. Mujer. Espera. ¿Cuál es? Esto no era. A ver. No estaré buscando el chocolate. Porque está fuera. ¿Ya? Sí. Ya. Vale. Nombre. Lo que está después del apellido. Nombre. ¿Qué pasa? Señora Krimban. Directora general. Licenciada en derecho. De dos juntos en el pie izquierdo. ¡Compriébalo! ¿Cuál es el izquierdo? Ese. Ese. No, ese. 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 ¿Cómo habrá venido a parar aquí? Mira en el bolso. Señora Kriman. Mira esto. ¿Qué? ¿Veinticuatro? ¡Veinticuatro informes! Y todos escritos por ti. ¡Claro! ¡Le han surtido efecto! No le dejaban descansar. Y ya ha venido por su propio pie a probarlo. Sí, por su propio pie. Bueno, en su propio coche. Sí, sí, sí. Y ahora muerta. Bueno. Ya trabajará otro la cosa. ¿Otro? Toda la persona es sustituible. Sustituible y cambiable. Congeable. Alterable. Modificable. Convercible. Una peor. Bueno. ¿El caso sí será mejor o peor? O mejorcísimo. O peorcísimo. O mucho mejor. O mucho más peor. Pejor. Mucho más peor que mucho más mejor. Porque si es más peor que sea peor de lo peor, es que sea mejor que sea de un peor de lo peorcísimo. Almano. Vamos a esperar a ver quién le sustituye. Bueno. Yo me voy con el coche. No, 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 no. Yo no voy a llevarla. Que no, que yo me voy con el coche. Arreglar unas cosas. ¿Puedes moverla? Nada. Tú puedes solita con eso. Sí, hombre. Voy a arrastrar a la señora Crisman. Pues arrastra la de los pies. ¿Qué pasa? La directora general, ¿cómo la voy a arrastrar? Además, mejor está viva. ¿Qué haces? Esta ya no vuelva a comer chuletas. Y mira lo del papel por si acaso. Toma. Mira, 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 mira. Mira, 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 atenta. ¿Qué haces? Me estoy dando vida. No, es que no funciona. No, no, no. Mira, mira, mira. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, intenta por si acaso lo del papel. Ahí va tú. Ahora siempre lo toca hacer yo todo. Que raba estupido. Esas son tonterías. Venga. ¡Oh! ¿Qué se lo come? ¡Estaba muerta de hambre de verdad! ¡Una muerta de hambre! ¡Ya no me sabe! ¡Qué se lo come! ¡Estoy siendo rudo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No escupe! Yo no quiero saber nada de esto, ¿eh? ¿Ves que vamos a tener que darle de comer chuletas también? No, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Papí! 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 ¡Papí, chocomate! ¿Para que me voy, eh? ¡Que no! ¡Para que me voy a poner el coche! ¡Adiós! ¡Volviendo! ¡Volviendo! ¡Rubán! ¡¿Qué habla?! ¡Volviendo otra vez! ¡Ay! ¡Qué vuelven ser! ¡Volviendo otra vez a esta trascendental cuestión! ¡Ay! ¡Qué pate! ¡Ay! ¡No! ¡Eso no! ¡Lo otro! ¡Los informes de la conferencia y la opinión del ministerio! ¡Ya sabe que! ¡No está en su juicio, directora! ¿Y si un día falto, entonces qué? ¡Cómo me alegro! ¿Y si faltamos? ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay! 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 ¡Cómo viva! ¡Ay! ¡Haga memoria! ¡Ay! ¡Memoria! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se ha despeñado! ¡Coño! ¡Ay! ¡Perdón! ¡He dicho coño! ¡Ha tenido un accidente! ¡Ay! ¡Dónde está mi coche! ¡Bueno! ¡Por desgracia, bastante averiado! ¡Pero mi hermana me está arreglando! ¡Ah! ¡Qué contrariedad! ¡No! ¡Cálmese! ¡Va a quedar como nuevo! ¡Mi hermano no ha estudiado la verdad que nada de mecánica ni de arreglar coches ni nada! ¡Lo he aprendido por eso! ¡Pero no! ¡Como nuevo! ¡Sí! ¡Y como nuevo! ¡Perdón! ¡Es maravilloso! ¡Como nuevo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo ha sucedido? ¡Pues! ¡Ehm! ¡Uy! ¡Usted! ¡Y claro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No querrá decir que yo he conducido sin precaución! ¡No! 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 ¿Cómo suele decirse en estos casos? ¡Oh! ¡No! ¡Si! ¡A ver! ¡遊戲! ¡Yo! ¡Ay! ¡Voy! ¡La roca y el sol que te deslumbra! Así acabó. Patea como nuevo, no se preocupe. ¿Y por qué iba yo por esta carretera? ¡Ay, sí, sí, sí! Quería ver la carretera con mis propios ojos, ¿no es cierto? Claro, ahora, claro, le había puesto a usted la corriente de peligro. Sí, habíamos recibido informes. Ya, 24, ya. ¡Exacto! Pero mire, tenemos que reconocer que no le hacemos mucho caso a ver en el siglo XXI y hay escritos a mano que cutre. Es cutrísimo. Entonces no nos hacemos caso porque nos suponemos que es algún campesino, yo qué sé, de estos que se quieren quejar porque las vacas les molestan, los coches y... o una viuda que quiere montarse un kiosco ahí en el cruce. Eso sí. Merecen la pena por los accidentes. Los 24 informes han salido de mis manos, directora. Interesante. O sea, ¿que vive usted aquí? Tenemos una tierracita, muy pequeñita, pero muy bien cuidada. Vale, pero o sea que está usted contenta, ¿no? Oye, eso es lo principal. Bueno, la tierra es un poco dura y cuesta mucho que ahorla porque hay muchísimas piedras. Pero la verdad que no podemos quejarnos. Y entonces dígame usted por qué han enviado todas esas quejas al ministerio. ¡No son quejas! Solo informes, no lo interprete mal. Que les molestan, ¿no?, frecuentemente de esta manera. Bueno, 25 veces. Si se me permite considerar así su aparición. Pero, ¿sabe qué? Siempre hacemos todo lo que sea necesario. ¿Y? Están las tumbas. Hay las tumbas. ¡Ay, pero ya me han quedado ustedes! No sé. Es un precioso paseo para una convaleciente. Caminos circulares de arena blanca. Y ni una sola hierba. Solo cruces sencillas. Y las ha hecho mi hermano. Es cierto que me parece un muchacho listo. Sí, y hace trabajo en detalle en sus ratos libres. Todo lo contrario que yo, que a mí me das un cuchillo, me corto un dedo. ¡Ay! Se perfecta noche de lo que me habla. Mire, tendría que haber visto usted las talleres de marquetería que hacía yo de pequeña para mis cuatro tías. Mira, unos trajes de pinocho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! Precioso. Con su traje de papel transparente, con tu... precioso... Eso sí, las narices se me cayeron hasta tres veces. ¡Uh! ¡Lágrimas me acostaron a mí aquellos pinochos! ¡Madre mía! Pero bueno... Ya ve que al final he llegado a ser algo importante en la vida. Sí, sí, sí. Y yo, y yo... ¡Uh! Yo puedo jactarme también de alguna cualidad. Yo tengo un talento para escribir. ¡Ah! ¡Qué bien! Al principio se lo era como un ejercicio de clases, eh. Apartado A, B, C, conclusión y resumen. ¡Ah! ¡Tiene usted clientes! Eh... ¿Dónde estás de propaganda? No. No, no me ha entendido. Lo que yo hago... es una realidad. ¡Poeta! La verdad es que cuando una ostenta un cargo tan importante como el que yo tengo, pues que no se encuentra con personas así todos los días. Y la verdad es que es una cosa que yo he hecho mucho en falta, porque soy así como muy adentro, eh, cuando quiero. Entonces, esas cosas las he hecho a una en falta. Por eso es tan positiva esa cualidad de poeta que usted tiene. Eh... ¿Y qué es lo que escriben? Discursos. 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 Al principio, nada, no sabía nada. Pero a partir del tercero, ya empecé a estar más lista. Ya empecé a encontrar la palabra justa, el tono exacto. No sabe lo bien que se siente una cuando lo hace. Claro, que nadie nace sabiendo, porque importa poco. Y... ¿Y después? ¿Cómo que y después? Pues... Quiero decir, pues no sé, ¿de qué vive? Esa pregunta me avergüenza. Ok, ya me figuro que no es fácil, pero no sé, trabaja en otro sitio, donde sea. Estoy totalmente absorbida por mi trabajo. ¡Uh! Dino de alabanza. Vamos. Las cosas hay que hacerlas bien hechas. Claro. Que dice, amiga. De cabo... Jarrá. Pero no sé, a ver, yo se lo pregunto. Pues, si no soy indiscita, porque me preocupo por usted. Eh... ¿Quién le paga? ¡Ah! 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 Mi hermano. ¿Su hermano? ¡Claro! Trabaja en el taller diez horas al día. ¡Uy! ¿Qué horas al día? ¡Cómo se trabajaba en los viejos tiempos! ¡Me había dado! A veces se aburre cuando no tiene mucho que hacer. ¡Ay, claro! El paro. Se grabe problema social. Pero casi siempre tenemos trabajo. Ajá. ¿Entonces su hermano? Pues uno ayuda al otro. Claro. Bueno, mire, yo creo que me voy a ir a dar un paseito por aquí para conocer el lugar. Vale. Bueno, tenga cuidado. Si puede tropezar. No se preocupe. La verdad es que me alegro de haber visto esto con mis propios ojos, eh. Ha sido un fuerte golpe. Pero... Pero no tenía más remedio que suceder. ¿Qué quiere decir? ¿La carretera? ¡Ay, directa! Ahora, mire, sé de su trabajo. Uy, no puedo, no puedo. ¿Eh? Darme mi cargo. Es mi obligación. No tengo más remedio. Pero... ¿Por qué no le deja eso al... 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 Al su... ¿A mi sucesor? ¡Eso! ¿A la persona que le va a sustituir? ¿El que me va a sustituir? Sí, es de su sol. ¡Ah, ah, ah! ¡Que no se me hagas cruzar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Este bajador! ¡No es simpático! ¡Se le puede sobornar! ¡Mire! ¡Si no lo hago yo todo! ¡Se queda! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¡Kirsten! ¡El señor Kirsten! Con K de casa, ¿verdad? Con K de kilo... Con K de kilo... Con kilo, casa... ¡Ah! De casa de kilo, de koala, de camión, de Coca-Cola... Con K... Con K... Vale... ¿Por qué no está escribiendo? No, no... Por... Los informes... Nada, no... Pero no se preocupe, hombre, que eso es parte de mi trabajo, madre mía... ¿Dónde vas? ¿Es pecado yo? ¿Qué vas a hacer? ¿Está claro lo que voy a hacer? ¿La carretera? ¡Naturalmente! ¿Pero podemos confiar en usted? A ver, a ver... Mire, yo creo que a estas alturas ya me conoce lo suficiente, ¿eh? Cuando me propongo una cosa, me dedico a ello con toda mi alma. Y esto lo voy a hacer. ¿Y empezarán enseguida los trabajos? Pues tan pronto como vuelva... Mire, lo primero que haremos será colocar la señal de curva peligrosa. ¡Eso es lo mínimo! Ya... Ya... Ya vi algunas antes. Pero debieron quitarlo con los chiquillos. Ah, no, no, no. Pues habrá que tomarme diez para que no vuelva a suceder. ¡O también podemos cerrar la carretera en el tráfico! ¡Exacto! ¡Bien! 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 ¿Y entonces? ¿Cómo que entonces? El permiso tiene que ser concedido. ¡Pero eso, vamos! ¡Eso no es ninguna pega! ¡Uy! ¡A mí me va a decir que no es ministerio! ¡Buena! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Eh! ¿Y entonces? ¡Que entonces empiezan los trabajos! ¡Ah! ¿Y cuándo? Pues mire, yo creo que la semana que viene. Porque simplemente tengo que volver, contratar cuatro o cinco cuadrillas de obreros y... ¡Cuánta gente en la carretera! ¡Ah! ¡Ah! Y uno, que puede ser el contratista! ¡O el que está construyendo la carretera! ¡O el que se ha ido a almorzar sin que le vean! ¡Usted! ¡Sabe exactamente cómo va a quedar la carretera! ¡Exacto! ¡Ay! ¿Y cómo va a quedar? ¡Con un firme maravilloso asfaltado! ¡En mí! ¡Los firmes! Hoy en día se pueden hacer como no se han hecho en la vida. Quedan lisos, así como una tabla. Y no hay miedo ni de hadas, ni de patinazos, ni de hostiazos, ni de nada, vamos. O sea... ¡Mua! ¡Queda perfecto! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Sí! Y luego, eso sí, tendremos que poner indicadores en todas las curvas, ¿eh? Como es natural, en la última. Y luego, sí, pintaremos una raya por en medio. ¡Pintaremos ahí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Y así no se inturpirá al tráfico los coches que van a un lado para contemplar el paustaje. El paisaje. A ver, usted cuando se para, ¿qué es lo que se toma? Pues un café. Bueno, o una Coca-Cola. Depende, si hace frío, calor, claro. Depende del día. Una pausa, y punto. ¡Ah! ¡El pausaje! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Pero, pero! ¿Pero sabe? ¿Sabe? ¿Y luego? ¡Mire! ¡Mire! ¡Ah! Y haremos una cazada de doble dirección. ¿Sí? Y cuando llegue la última curva, ¿eh? ¡En la boca! ¡Ah! 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 ¡Le haremos saltar por los aires! ¿Eh? Y haremos una cazada de doble dirección, ¿eh? Para una que sube por la derecha, que va por aquí, para arriba, y otra que va por la izquierda, por abajo, que se mete por el túnel. ¡Eh! 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 ¡Maravilloso! Sí. Sí, sí. Porque puede ser... Porque puede ser que venga uno por la derecha, ¿eh? Y llegue, y por la curva. Y viene... Y viene otro por la izquierda, para abajo. Y... Y... ¿Y en la curva? ¡Eh! ¡Eh! ¡Directamente ahí en la curva! ¡Ah! No, 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 no. No ha pasado nunca, director. Sí, pero podría pasar. No podría pasar. Y si pasa, entonces, ¿qué? ¿Eh? Dígame qué es lo que hacemos si pasa, entonces, ¿eh? Y no hemos tomado precauciones. Lleva razón, lleva razón, lleva razón. Puede pasar, puede pasar. Y entonces, puede pasar. Sí, lleva razón. Lo he dicho sin fecha. Perdón. Sí, sí. ¿Eh? ¿Con la noche qué? ¿Han notado nada? ¿Eh? Oh, oh. Un caso fue de noche. Hacia las dos. Sí. Ah, ah, ah. Pero iba borracho. Uy, pero vamos a ver. Pero es que acaso a esa persona no la estaban esperando en casa como a los demás. Es que no le ha llorado a su familia lo mismo que han llorado a todos los demás 23. Es que, de verdad, con que fuera un caso, un único caso, fíjese, un único caso, el que pasara así, nos tendría que preocupar exactamente igual que a los demás. Cierto, cierto, cierto. Nos tendría que preocupar igual que a los demás. Perdón. Pero es que, eh, he pensado que igual el ministro no quiera o no pueda. Uy, poder, 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 ¡oh! Uy, lo que me a ded nós vagyis. Poder, 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 ¿qué es eso de poder? ¿Qué es eso de poder? ¿Qué es eso de poder? ¡Claro que puedo! ¿Qué habrá con la noche? ¿Estaremos del medio? ¡Bien! ¡Bien! Hay de hablar de las luces, ¿verdad? De repente se vierte una cascada de luz por la carretera. Luz por aquí, luz por allá, luz por la izquierda, luz por la derecha, luz por arriba, por abajo, por debajo de la carretera, por los lados, por el toro de Osborne, se meten luces y hace falta. Entonces, cuando uno echa a andar, ya saben lo que viene por delante. Y no hay ni carretera, ni noche, ni nada de nada, y se olvida uno de la carretera. Del bancal de la derecha, del abismo de la izquierda, se va contento, seguro, y es vio de luz. ¡Genial! Sí, 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 sí. ¡Ay, qué maravilloso! ¿El tráfico? ¿Luz es el norte? Bueno, un tráfico, podríamos decir. Bueno, podría decirse así. ¿Se puede decir así? ¡Posa! ¿Sabe lo que le digo? Es una necesidad en el objetivo sentido de la palabra. Es mi ética personal. ¡Ay! El dolor del mundo está repartido. Nos necesitábamos los unos a los otros. Lástima. No va a ser así. ¿Pero por qué no? Porque es demasiado hermoso. Sencillamente, demasiado hermoso. Pero tenga usted confianza, querida amiga. Ya, tengo confianza, pero nada tiene que ver una cosa con nosotros. Pero, vamos a ver, ¿no me cree usted capaz de llevar a cabo una iniciativa así? Sí, no sé. Mire, la verdad es que un golpe así cambia a cualquiera. Pero, yo le quiero contar por qué iba yo realmente. Ah, ah, los informes, ya lo ha dicho. No, busque usted la cartina. Bueno, pues es que, bueno, hay veces que a la gente la tienen como idealizada, ¿sabes? Que creen que es muy buena, tan recién como un pedestal. Y no siempre corresponde con lo que la gente se piensa. No sé si me entiende usted. Bueno, el caso es que mi salud no es tan buena como en el ministerio se piensan, ¿sabes? Tengo un problemita en el hígado. ¿En qué? En el hígado. ¿En el hígado? ¡Shh! ¡Shh! El caso es que, mire, yo, una vecina que había en el pueblo de cuando yo vivía con mis padres, que ella era la del tercero y nosotros vivíamos en el segundo, que era una mujer de estas, que se sabe muy bien todo esto de los remedios naturales para mí. Bueno, el caso es que ella me recomendó que yo fuera a visitar a un cura, que era el curandero. ¡Un cura, curandero! El caso es que yo iba por ahí, procurando no hacer mucho ruido y no hacer el ridículo. Porque ella me había dicho que... ¿Solo por casualidad? Sí. Sí, por favor. Por esta carretera, por suerte. Por desgracia. Bueno, por desgracia, según usted... ¿Se puede tomar así o así? ¡Ah, que no sabe lo que me recetó el cura, curandero! ¿Y un tropero? ¡No lloras, no! ¡Calta de mariposas! ¿De dónde hay mariposas? Sí, mira, me dijo. Coge una mariposa, le quitas el ano, le quitas el ano, y la se puse. ¡Ah! ¿Usted cree que eso es normal? No, no, claro que no. ¡Ahí! Bueno, mire, yo creo que me voy a ir a dar un paseito por ahí para... Tenga, cuida. Bueno, lo he dicho, ¿eh? Cuando vuelva al despacho, cuando vemos en marcha, el asunto de la gare. Pero, ¿no cree que será mejor que le haga el cesuzón? ¿Mi sucesor? Sí, la persona que le pasó es que tuviera el cesuzón. ¡Mire, mira, mira! ¡Que no te hace unas cosas porque no se puede confiar en él! ¡Que no se puede confiar en él! Le aseguro que tendría los informes en el cajón durante años y años. Vale, vale, vale. ¡Cuidado! Me voy a dar un paseo por aquí, no sé. ¡Ay! ¡Qué hostia ha sido buena, eh! ¡Ay! ¡Ay, usted también, eh! ¡Aquí va bien! ¿No se siente más tirada? Porque hace tiempo, ya me ha ido sin ver tu problema. ¡Tomo nota! ¡Esto hace! ¿Dónde está? ¿Se marcha? No. Pero ya puede estar un poco mejor. Y se ha ido a tirar las piernas. ¡Ah, pero, pero, vuelven seguida! Sí. Cuando hace una prueba, pero vuelven seguida. Ah, bueno. ¡Vuelven seguida! ¡Ah, pero, ya! ¿No la ves? Ahí está. Tiene la rodilla floja, ¿sí? Lo que no se ve es que cada vez está más fuerte. ¡Eh! ¡Que se ha pegado! Que no es ninguna tontería, ¿eh? Antes estaba muerta, ¿te acuerdas? Estaba muerta. Antes estaba muerta. Claro. Ahora hay una diferencia como de la noche al día. O como del agua al fuego. O como del calor al frío. O como del cielo al infierno. O como del norte al sur. O como del sur al norte. Es decir, es lo mismo. Bueno. ¿Qué? ¿Lugina? Sí. Mira. Ahora está haciendo esta zumba. Mira. Se ve que está mucho mejor, ¿eh? Se menea, ¿eh? Madre mía. ¡Oh, bien! ¡Uh! ¡Uh! Eso me la ves cosita también como tú. Hasta luego que está aquí que se menea, ¿eh? Hombre, es que dice que la carne... ¡Ay, vale! Mira. Ahora va a subir la roca. ¿Qué te da? Se escapa. ¿Cómo dices? Se nos escapa. Que solo quería coger unas flores. Y Jesús está levantando. ¿Va a ser de nosotros? No sé. Yo soy el que repara a los autos. Lo demás es cosa tuya. ¿Lo demás? Sí. Al fin y al cabo vives de eso. Bueno. ¿Puedes decir así? Sí, se puede decir así. Posa. Sí, pasa. Que se asombran de verme. Él es mi hermano. Ay, qué hacer. Pero había figurado. Una patrita de soledad. Un padre de enfermo. Nada. La verdad que me alegro profundamente de haberles conocido, ¿eh? Ahora que he estado dando un paseíto por ahí, la verdad es que si ustedes dos no se hubieran apresurado y hubieran bajado a salvarme cuando me caí, estoy segura que no lo hubiera contado, ¿eh? Con lo fuerte que es usted, directora. No, no, no. Lo que está bien hecho, está bien hecho. Yo he estado aún triste de estrellarme en las rechugas. Ahí, en la roca. Ahí se estrella la mayoría. ¿Ves? Es una tifa con suerte. Tengo que reconocerlo, la verdad. Ay, pues miren lo que traigo. Unas flores. Muy bonitas. Sí, sí. Me he permitido acoger unas, ¿eh? Bueno, pero no vas. Como recuerdo. Las pondré encima de mi coche. Que... Por cierto, que ha sido de mi coche. Casi terminado. Ay, estupendo. ¿Entonces me lo puedo llevar ahora? Falta montar los asientos todavía. Bueno, usted tómese todo el tiempo que haga falta. Antes que no se note nada del cliente. Bueno, hasta ahora, nadie se ha quejado de eso. Naturalmente, naturalmente, no se lo ponen. Todos los coches quedan como si no hubiera ocurrido nada. Nada recuerda el lamentable suceso. Sube en la roca, hacen así. Y adiós. Estupendo. 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 Y cuando vuelva... ¿Cuánto es la reparación? 5.000 euros. ¿Coño? ¿Eso? ¿No le parece un poquito caro? Nos dan 6.000. ¿Les dan 6.000? Sí, el que lo compra. Él sabe lo que vale. ¿El que lo compra? Sí. De eso vivimos. Ay, ay, ya. Claro. No había olvidado entre una cosa y otra para ir tirándonos. No, depende de la época. Depende de eso. De repente, se rompe el pelo. De repente, se rompe el pelo. Ay, no, del pelo no me gusta nada. Déjate de eso ya. ¿Qué te hace? Bobadas. Hay que ver, directora. Cuando veo a mi hermano y a usted hablar, es como si hicieran un contrato. Y veo la activa, que es usted. Bueno, bueno. Sí, usted tiene un trabajo que le gusta. Tiene una misión. Pero usted también, querida amiga. No creo yo que a estas alturas me tenga que convencer yo de ello. Entonces me sobrecoge lo de mi propia actividad. Me quedo como inmóvil. Lo pasajero. No vaya a entenderse mal. A mí lo material no me importa para nada. Pero lo que yo quiero decir, es que ¿quién aprecia mi trabajo? Encontrar la palabra justa, el tono exacto. Es un trabajo agotador. Pero ¿quién lo aprecia? No va a interrumpar. No, no, no. Yo sé que me va a decir que bastaría con una persona que supiera estimarlo. Yo, por ejemplo, lo estimo muchísimo. Estima. Eso es solo una consideración superficial. No lo compreste. Me esfuerzo por comprenderlo. Mi hermano repara coches. Y usted construye carreteras por las que se va con tranquilidad. Pero ¿y yo? ¿Qué sentido tiene esto? Bobadas, dice mi hermano. Somos muy diferentes, mi hermano y yo. Se complementan el uno al otro. Y entonces sucede lo que siempre. Y de repente se rasca el pelo. Y la caída. Usted puede entenderlo. Me toca de cerca, por así decirlo. Ayúdeme. Venga, sí. ¿Cómo puedo ayudarla? Con el discurso. No estoy muy al corriente de la literatura actual. No, no se preocupe. Lo único que tiene que hacer es escucharme y decirme si algo no le parece. Póngase cómoda. Mami, pongo así cómoda. Venga. A ver, sí, sí. Eh, hoy. Me dice, ¿vale? Sí, sí. Venga, dígame, ¿cuál es el tema? Usted. ¿Yo? Al final uno se conoce poco. Corríjame. La verdad es que tiene gracia. Se rompe el velo. El abismo queda al descubierto. El abismo que habíamos desigurado. Con palabras fáciles. Y una moral acomodada. Fluida. En el principio lo había ensayado ya. Ah, no sé, se nota. Otra vez lo ha sucedido. Una mujer en la mitad de la vida. Y de repente, muerta. Pero, ¿verdad? Es una introducción. Perdóneme. No había pensado. Tengo que estresarlo de otra forma. Una vida consagrada al cumplimiento del deber. ¿Se puede decir eso? Es una frase. Pero yo creo que podría decirse sin la aceptanita importancia. Oye, Sandro. Esto es importante. Preguntale. Su deber es, por ejemplo, construir la carretera. Pero lo haría sin que fuera un peligro para usted. Pero, ¿por qué va a ser un peligro para mí? Alguien puede decirle que no lo haga. ¿Qué puede ocurrir? Algo que tendría que hacer por obligación normalmente. Entonces van y le ponen una pistola en el pecho. ¿Y eso lo supone? Usted tiene miedo. Promete lo que sea. No hacer lo que debe. Uno quiere vivir. Es compresible. Y poco después, directora, llega usted a su casa. Como si no hubiera ocurrido nada. Como si ni una pesadilla hubiera sido todo. Olvida lo que ha prometido. O a pesar de ello, se empeñan a hacer eso que llaman su deber. Miren, no les entiendo muy bien. Solo puedo decir que pienso actuar según mi conciencia. Y que siempre lo he hecho así. O sea que la carretera se hace. Sigue, Antón. Una vida consagrada es cumplimiento del deber. Pero no debíamos empezar por esto. Es igual por donde se empiece. Nadie se va a preocupar. Y ahora nos encontramos aquí. Con una vida que ha llegado a su fin. Y nos preguntamos. ¿Qué valor ha tenido esta vida? ¿Fue una vida feliz? ¿Pero cómo que fue? Tengo que encontrar una transición. Y solo lo puedo hacer si considero su vida en conjunto. ¿Fue su vida feliz? No. Y el soy viva. Hasta el momento quiero decir que a partir de ahora cambia todo. Su vida es un puro deber. Su tiempo estaba completamente absorbido por el trabajo. Hasta en los últimos años fue mucho más activa que los colaboradores más jóvenes. Caraquí, por ejemplo. Hubo que despedir a un chico de la oficina porque... Mire, no hablemos más de ese asunto, por favor. ¡Deme la foto! Estaba en esos papeles. Cuando ella llegaba todas las mañanas a su despacho, siempre encontraba una caja de bombones y un ramo de rosas. Le gustaban muchísimo. Pero ¿cómo han sabido todo esto sobre mí? No te preocupes. Hemos estudiado su vida. Y precisamente lo personal es lo que más nos interesa. Da colorido, despierta interés. Tenía una capacidad extraordinaria para tratar con las mujeres. Pues ella era una más. Ni rígida, ni funcionaria. Una mujer reta por los papeles. A los dos años ya había ganado una copa en salto de longitud. Cinco con diez metros. Cada vez que lo recuerdo. Y más tarde, también hay que decirlo, una era membrana. Estaba perfectamente entrenada. Mensana e incorporezana. Pues una noble envoltura recubre un noble espíritu. Pero yo no era ninguna empollona. Mire, en religión sacudre. Si lo único que hacía falta de la religión, no hacía salcura para probar. Ya, es que la juventud aspira mucho y consigue poco. Solo limitando los anhelos, proctifica verdaderamente el espíritu. Ese fue el tema de mi redacción de revalida. Ya, ya, ya. Lo sé, una redacción estupenda. Ya la leí. Después se descubrieron sus actitudes culturales. Se trataba de un debate político sobre el servicio militar. De sobre si se podía matar o no para la conservación de la sociedad. El mandator se ha que no comprendo. ¿Se puede matar? ¿Cuál es su postura? En ese momento dije que no. Porque lo que me interesaba era mantener la simpatía de la gente. Finalmente, se alistó en un partido. Al partido le debe que... Pero no para oportunismo. Si no para liberar su herramienta individualista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos ante ellos una vida completa. Llena de éxito. Y vida en total plenitud. ¡Basta ya! ¡Me consiga sentada! ¿Quién era esta mujer? ¿Qué escondía detrás de su máscara en la vida oficial? ¿Quién? ¿Quién nos preguntamos? ¿Quién muere realmente en este momento? Era una mujer alero. Siempre dispuesta a hacer un chiste. Hasta cuando sus asuntos no le iban demasiado bien. Cada cosa a su tiempo. ¡Me vale! Pero al finícese. Eso no hace feliz ni infeliz a nadie. ¿Por qué tiembla? ¿Temblar yo? Ahora le castañean los dientes. ¡Qué buen oído tengo! ¿Miedo de quién? ¿De quién? ¿De quién? Pregunta la señora directora. Ella no hace nada. Solo escribe y habla. ¿No tiene gracia? No. Es este recuerdo de cuando era muchacha. Se hacía unas plazas de caña en las noches de verano. Este cuchillito. Míresle. Ahora me saca el cuchillito. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno oído tengo, eh! ¡Qué cuchillo! ¡Se pone usted como si lo tuviera en el cuello! ¡Nil! ¡Haga la mano! Una noche de verano. El nombre de un muchacho en la corteza de un árbol. ¡Qué cien! ¡Da miedo, virle! Y ha sacado punta a muchos lápidos. Y las puntas bastantes. Me hubiera puesto en mi calzón lápiz tinta. Es que quiere retenerarme. La hoja pequeña para los lápices. La grande para las manzanas. Y se limpia con una servilleta de papel. ¿Cómo las lleva usted siempre? O con un paño si nadie le ve. Tenía sus manías. O en las cosas pequeñas. Pero lo que más nos sorprende es que amaba las flores. Una directora general que amaba las flores. Tenía una seriamante. Cuando murió. ¡Basta ya! ¡No hay que ver! ¡Pero señora directora! Y ahora preguntémonos. ¿Qué valor tenía esta vida? ¿Pero qué sentido tuvo todo lo ocurrido? Solo una vez que no. ¿Pero qué quieren hacer conmigo? Yo soy un hombre buenísimo. Pero si les había tomado por buena gente. Pero si me han salvado la vida. ¿Pero qué sentido está en la visión de la vida que ella misma y a nosotros mismos nos ha destruido? ¿Pero por qué se pone tan nerviosa? Y a mí misma. Mire, gracias a usted he llegado a conocerme a mí misma. Por favor. Vaya conmovidas y hermosas palabras. Y a mí misma, por favor. ¡Comprenda lo que quiero decir! ¡Comprenda tu miedo! ¡No! ¡Está muerto! Tenía que ocurrir así. Vamos a limpiar esto. Vamos. Cógere de los pies. ¿Qué pasa si ahora otro? Me molestaría mucho. Viento con calma. ¿Tarde más tranquila? ¡Ay, tarde libre! Si nuestro sol es de noche. ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Gracias! 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 Gracias.